Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Hoy se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. Presentamos nuestro saludo y congratulación a millones de mujeres que en Colombia llenan de oración y bendición nuestros hogares. Le han prestado el invaluable servicio al país de engendrar a muchos compatriotas. Nos trajeron a la vida, nos cuidaron cuando estábamos pequeños, nos educaron con amor, nos hablaron de Dios, nos enseñaron a respetar al prójimo, le dieron solidez y estabilidad a los hogares. En compañía de sus esposos, formaron en cada familia una iglesia doméstica. Hoy elevamos una plegaria por ellas, por las madres, las religiosas, las maestras, las enfermeras, las ancianas, jóvenes o niñas, las trabajadoras del campo o de la ciudad. Que Dios las bendiga. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.